Ya no sabes que hacer, siempre tiras pa'lante, rabia te alimenta, de nada te arrepientes, el odio en la mente, sabes con quien cuentas, problemas de frente, las cargas acuestas, paciencia evidente, dobla tus apuestas, si no eres consciente ni de lo que hablas, malas familias y buscas, encuentras, todos los días de tormenta, mi gente sale del conflicto, metiéndose en otro conflicto, aquí nadie acaba invicto, niño violento y adicto, tono en Netflix esto busca y captura, dicen que quiere comprar, pero que la quieren pura, vida solo hay una, no hay dinero, pero con hambre me la como hasta cruda, 318MF, evitando el roce, fumando desde los 13, si presumes, te careces, a ti que te parece, se huele lo que se cuece, no hablo de nadie, te queda todo claro, déjate el cuento ese de disparos, ponme menos pagando calabo, con tu clica me come el rabo, no todo bueno, no todo es malo.